Usted está viendo Discovery Channel Se dirigían de Honolulu a Tokio en diciembre de 1997 cuando de pronto y sin aviso el avión cayó 300 metros Una mujer falleció, 47 personas resultaron heridas, víctimas de la turbulencia aérea A lo largo de los pasados 20 años, 3 personas han muerto y miles han sido heridas a causa de la turbulencia Es la causa principal de heridas en el aire Hasta ahora nuestro vuelo desde Toronto ha sido tranquilo y con suerte continuará del mismo modo hasta Frankfurt Somos apenas uno entre 500 vuelos aquí arriba esta noche Vuelos que llevan suficiente cantidad de personas como para llenar un pueblo pequeño 125.000 pasajeros haciendo aquello que se ha vuelto común, nada inusual simplemente volar durante la noche entre Norteamérica y Europa Pero la verdad sobre esto no es común ni es simple Es enormemente compleja Cada vuelo una maravilla moderna de la tecnología interactuando con el notable esfuerzo humano 0-1-0-3-0 Un drama vivido 500 veces cada noche Y nosotros como típicos pasajeros, pequeños intérpretes del drama No tenemos conocimiento cabal del amplio espectro de personas y ciencia que nos ha traído hasta aquí y seguirá con nosotros hasta que estemos en tierra Así que esto es lo que examinaremos esta noche mientras estamos en el aire desde Toronto, Canadá hasta Frankfurt, Alemania en solo otro vuelo de rutina el vuelo 876 Tenemos 9-0-4 otra vez Tenemos mil aviones por día 0-0-2-6 para esta noche En la hora más ocupada tenemos 110 vuelos por hora Tenemos un L-1011 con una nómina de 197 pasajeros a bordo Última posición conocida, 4-4-3-0 Norte Bien, el desfile de jets tiene un impacto masivo A veces pueden alcanzar hasta 200 nudos o más Puede hacer una diferencia de una hora fácilmente La fatiga no es un concepto puro Puede haber varias razones por las cuales se cometen errores Y se cometen errores El vuelo En camino Regional 16-30, vida derecha, curso 0-8-0 Izquierda 0-8-0 nivel, curso 16-30 Canadá 876, nivel de vuelo 0-3-3 Canadá 876, copiado Montreal 1-3-4-9-7 3-4-9-7 Copiado Hay 200 de nosotros que tomamos este avión esta noche Apenas otra carga de aburridos pasajeros en uno de los 50.000 vuelos comerciales diarios Somos comandados por el veterano piloto Jim Guy Y el primer oficial Chris Granley Pero tan agradables y fotogénicos como estos canadienses lucen Son simplemente la punta del témpano tecnológico y es un gran témpano Gracias por acompañarnos y volar por Air Canadá Solo comprando un pasaje aéreo hemos obtenido acceso a un vasto y complicado proceso Un ejército virtual de habilidades y maquinaria trabajando para mantener este avión a salvo en el aire Constituimos la responsabilidad personal de un regimiento de despachadores y planificadores Que nos llevarán desde la noche norteamericana hasta la mañana europea Peor Khan 876 Siga conmigo listo para despegar 3.000 Despejados para despegue Nos encontramos ahora entre los 50 millones de personas que cruzan los cielos sobre el Atlántico Norte cada año 50 millones de pasajeros y tal vez ni siquiera uno de nosotros tiene una idea acabada de cómo pasamos de un lado a otro Y los 200 de nosotros en el vuelo 876 estamos tan felizmente ajenos sobre cuán cerca estuvimos de no despegar Control de operaciones sistemas AC Canadá Pues allá en Toronto todos los vuelos en el aeropuerto internacional Pearson han sido súbitamente detenidos Estamos deteniendo las partidas ahora Hasta ahora 856 está en tierra aquí en Toronto Dicen que tienen un trauma de emergencia aquí, algo que está demorando las cosas De acuerdo con el informe, el informe de emergencia La luz guía de la velocidad de nariz indicaba que su velocidad de nariz no estaba baja y trabada Planeamos las cosas operando suavemente, lo mejor que podemos Y algo como esto no puedes planearlo En puerta, no se están reteniendo la puerta Si bien la emergencia ocurrió en otra aerolínea, podría afectar a todos los vuelos desde Toronto Dan Mikan, el hombre que diseñó nuestro plan de vuelo Ahora tiene a todos los otros vuelos de Air Canadá en espera Y a los despachadores aéreos no les gusta eso Lo que funcionará aquí es si logramos que... ¿Qué tenemos? 7.30 Partidas de las 7, hay muchas partidas a las 7 Algo como esto realmente podría complicar los perfiles de partida y demás Porque hemos estado despegando en la 24 derecha, lejos del campo Esos despegues probablemente han sido demorados hasta que este chico llegue Para que todo vuelva a la normalidad y el avión despegue La emergencia resultó ser una luz defectuosa en la cabina Y la vida en Pearson rápidamente vuelve a la normalidad Claro, si manejar el despegue y aterrizaje de aeronaves cada 40 segundos se puede considerar normal Todas las aeronaves que vuelan sobre el mar lo hacen en una sola fila en hileras organizadas Definidas por controladores de tráfico como si fuesen por una cinta transportadora Pero si demasiadas aeronaves quieren subir a la misma cinta al mismo tiempo Existe una potencial congestión y eso tampoco nos agrada Esto es para el 842 Acabo de despegar el vuelo y el centro Montreal ha enviado Restricciones para el Sobrevuelo en el espacio aéreo de Montreal Normalmente no tenemos rutas noratlánticas tan al norte Entonces lo que ocurre al tener estas rutas tan al norte Es que estamos recibiendo gran parte del tráfico desde el centro de los Estados Unidos Más que seguro usando estas marcas aquí Bien, yo también las estoy usando Así que tienes muchas líneas alimentando al centro Montreal Más de lo normal Y probablemente no tienen suficiente personal para manejar la operación completa desde allí Además debe haber algunos con cierto retraso Y entonces habrá mucha gente surcando esas rutas al mismo tiempo Ahora tenemos la capacidad de decir 10 por hora Podría haber 20 personas esperando para hacer la misma ruta a la vez Entonces están teniendo que reordenar y aminorar las cosas Simplemente por falta de personal El centro de control del área de Montreal podría terminar costándole a la aerolínea Miles de dólares extras para redirigir sus aeronaves Si bien basándose en Toronto Dan Micken y sus colegas organizan partidas y vuelos a través del país Este nuevo desarrollo implica una gran cantidad de trabajo extra Lo cual no exactamente mejora su naturalmente jovial disposición Bien, están todos, todos ellos Así que si necesitas una mano, dilo Quieren que reorganicemos Sí Correcto En realidad los estaba planeando justo aquí y luego hacia abajo Pero ahora tenemos esto y no puedo hacerlo Échale un vistazo y comienza desde cero aquí Y veamos cuánto va a costar me bajar hacia el sur y traerlos Estamos casi un minuto atrasados ahora y más 3.7 en el combustible Usando uno bajo Correcto, gracias El vuelo 876 se desvió al sur del área afectada Pero nuestros problemas de tráfico están lejos de resolverse A medida que nos acercamos al frente oriental Tendremos que alinearnos con los otros 500 vuelos ansiosos por entrar en la ruta hacia Europa Perder una reservación podría sumar tiempo y dinero al vuelo 876 Control central del área Gando Nivel de vuelo 3.3.0, macho de 5.7.4 Boston Air Canadá 8.7.6, nivel de vuelo 3.3.0 Air Canadá 8.7.6, centro, copiado Desde que dejó Toronto, el vuelo de Air Canadá 8.7.6 Estuvo siguiendo su plan de vuelo al este sobre el estado de Nueva York y hacia Quebec Pasando al sur del río San Lorenzo Estamos siendo monitoreados ahora por controladores de tráfico en Boston Muy pronto abordaremos una especie de rampa virtual Hacia la autopista transatlántica en un punto conocido como Ruffin Pero primero necesitamos contactar con los planificadores oceánicos en Gander Estos son los policías de tráfico de las rutas noratlánticas Delta 148, autorización Piensen en las rutas como en un sistema de autopistas aéreas que se reconstruyen cada 12 horas Para aprovechar los poderosos vientos del este La mayor parte de las noches hay por lo menos 5 rutas que varían en altitud entre los 9.500 y los 11.800 metros Cada acceso a estas rutas es una coordenada fija de latitud y longitud Así que todos saben dónde entrar y por dónde salir Mientras están en la misma ruta las aeronaves son mantenidas a 10 minutos de distancia Alrededor de 25 kilómetros Parece mucho pero en el vuelo 876 avanzamos 2 kilómetros y medio por minuto Nuestras rutas vecinas más cercanas están a 18 kilómetros de distancia en cualquier dirección Y hay 300 kilómetros de espacio aéreo por arriba y por debajo de nosotros Obteniendo autorización Estas reglas de separación sobre el océano son 10 veces más que cuando estamos sobre tierra Todo bajo control de radar, aviones a la misma altitud pueden estar a 8 kilómetros de distancia entre sí Pero cuando estamos a 320 kilómetros sobre el océano Nosotros y toda otra aeronave en el cielo desaparece del radar Can Air 876, contacte a 132.7, buenas noches 32.7, Alcanatá, 876, buenas noches Además de que nuestras radios VHF que nos han mantenido en contacto con los controladores de tráfico aéreo Desde que dejamos Toronto tampoco funcionan sobre el océano Y tendremos que confiar en bandas de alta frecuencia más primitivas Esta combinación de falta de radar y de radio explica por qué los planificadores oceánicos Quieren que haya mucho espacio entre aeronaves Los planificadores confiarán en que nosotros y cualquier otra aeronave sobre el océano Mantengamos velocidad, altitud y dirección Y demos informes periódicos confirmando en qué parte de la ruta estamos Así pueden estar seguros de que no interferimos con el carril de otra nave Y que mantenemos la distancia apropiada con los aviones delante y detrás de nosotros Para ello confiaremos en nuestro sistema inercial de referencia para decirnos dónde estamos Un sistema inercial de referencia cuesta un cuarto de millón de dólares Y si uno desea ingresar a las rutas del Atlántico Norte necesita por lo menos dos a bordo Aún antes de que un avión con destino europeo despegue El sistema inercial de referencia o SIR es programado con coordenadas específicas y el punto exacto de partida El SIR utiliza dichas coordenadas como base monitoreando los movimientos del avión desde la puerta de salida Para calcular dónde estamos en un momento determinado El componente clave del SIR es lo que llamamos un giróscopo de anillo láser Funciona dividiendo un rayo láser en dos Los rayos son disparados en un pequeño cuarto, cada rayo viajando a la misma distancia Donde vuelven a encontrarse crean una onda Cualquier movimiento del cuarto implica que por un pequeño instante Uno de los rayos tendrá un viaje levemente más largo y el otro uno levemente más corto Ahora bien, cuando chocan, la frecuencia de la onda cambia y aquellas variaciones infinitesimales Pueden ser convertidas para registrar el cambio de posición de la aeronave Sobre el océano la tecnología no es enteramente exacta Pero normalmente puede decirnos dónde estamos dentro de un campo de fútbol o algo así En un viaje como el nuestro sus cálculos pueden fallar a razón de un kilómetro y medio por hora de vuelo Pero una vez que estamos dentro de los 320 kilómetros de la costa El sistema inercial de referencia automáticamente rechequea con la ayuda de tierra y en segundos se autocorrige Sobre el océano, aún si dos aeronaves estuviesen levemente fuera de curso La distancia de 96 kilómetros provee un gran margen de error Ahora saben por qué las rutas transatlánticas son tan amplias Y podemos estar agradecidos de que las hayan planeado así Cada ruta tiene una identificación alfabética Esta noche la nuestra será T de Tango Y si bien Gander recibió un plan de vuelo horas antes de dejar Toronto El vuelo 876 aún necesita reconfirmación y autorización antes de poder volar sobre el océano Gander, buenas noches, Air Canada 876 Todavía estamos aproximadamente a una hora al oeste de Gander Pero es importante contactarlos tan pronto como sea posible Gander, Gander, Air Canada 876 Todas las demás aeronaves que cruzan esta noche también están tratando de confirmar su lugar Y es por eso que como Chris Mullin, el gerente de turno, puede atestiguar Gander, Newfoundland se vuelve un lugar popular cada noche a esta hora 0117 pide retirada final Movemos aproximadamente mil aeronaves al día Y eso es, ese tráfico en realidad Se mueve por nuestro espacio en más o menos 10 o 12 horas En nuestras horas pico, la hora más ocupada, manejamos alrededor de 110 por hora Gander, 904, su camino está despejado Ya ha sido autorizado, le digo que espere 39 Estos planificadores están jugando un riesgoso juego de dominó tridimensional Constantemente barajando pequeñas barras de vuelo Cada barra representa un avión volando a 800 kilómetros por hora a una altura específica Así es como los ordenan para cruzar el océano Cada aeronave con un plan de vuelo, un horario y una carga de pasajeros que entregar Todo eso en una pequeña pieza de madera Las reglas del juego son muy simples Nosotros manejamos las aeronaves en un primer término Nosotros vigilamos la eficiencia, claro Si una aeronave puede penalizar a muchas otras Esa puede ser la que debamos mover Pero hablando en general es por orden Podemos dar preferencia a una aeronave que puede ya estar en una altitud opuesta A otra que puede estar volando en la misma altitud Así que las reglas son muy muy simples Si un avión llega primero, usualmente obtiene lo que estaba buscando Uno de los primeros ítems que solicitan es el tiempo estimado que aparece en tu computadora principal de vuelo ¿Cuál es el tiempo estimado que estás mostrando sobre el punto de entrada a la ruta oceánica en particular que vas a seguir? Air Canada 876 Tenemos arriba estimado en 0153 Todo despejado hacia Frankfurt por ruta Tango Nivel de vuelo 330 Y es un mensaje de ruta de 271 876 es correcto para control ahora Buenas noches Air Canada 876 en secuencia 28037 Buenas noches Es bastante crucial que uno haga su estimación Cada minuto es crítico porque hacia el este usualmente son 14 kilómetros por minuto Así que quieren que uno sea bastante preciso con ese tiempo Tenemos ahora un tiempo firme a bordo del Air Canada Lo que el planificador hará es colocar esa aeronave dentro de la altitud que está pidiendo Y además va a reservar un perfil en el sistema de procesamiento de datos de vuelo Y una vez que planifique el tráfico La máquina hará una predicción de conflicto contra cualquier otra nave en el sistema en ese momento La aeronave recoge el perfil que ha pedido La velocidad es correcta, la ruta es correcta, la alternativa es correcta Está compitiendo con muchas otras aeronaves Hay casi 400 vuelos que cruzarán esta noche Tratamos de acercarlos a sus perfiles óptimos tanto como es posible Pero no siempre lo logran Las rutas están diseñadas para aprovechar los vientos del este Pero el espacio entre rutas es tan amplio que no todos tomarán el beneficio Cada plan de vuelo trata de aprovechar estos vientos y todos están persiguiendo el mejor Un empujón de esos y es una super autopista hacia Europa Pero si no nos metemos en él es como tomar un camino secundario Un jet comercial viajando a esa altura encuentra vientos que no son precisamente las suaves brisas que conocemos en tierra o en un rascacielo céntrico Para una explicación fuimos a ver al meteorólogo Dan Ristick La velocidad del viento en la superficie son afectadas por la fricción y a medida que abandonas la superficie Las velocidades tienden inicialmente a crecer porque estás moviendo el efecto de fricción Luego de eso tienden a estabilizarse en una masa de aire Si estás cerca de un sistema frontal debido al efecto de la diferencia de densidades entre masas de aire cálidas y frías Los vientos cerca del sistema frontal continuarán aumentando con la altitud hasta 9, 10 mil metros Y pueden aumentar a velocidades en el orden de los 150 a 200 nudos A eso llamamos una corriente rápida Las personas que gustan del clima obviamente se emocionan más con los vientos que el resto de nosotros Pero básicamente aquí arriba donde no hay nada que los detenga Los vientos que crean la corriente rápida se están moviendo a velocidad de huracán Por lo general quieres estar en la corriente rápida para captar ese viento Puede implicar una diferencia de una hora, a veces más en el tiempo total Porque a menudo puedes estar justo debajo de una corriente rápida Y tener una velocidad de 100 nudos menos en cuestión de unos 300 metros En menos de 300 metros Pueden tener miles de kilómetros de largo y a veces pueden ser vistos por todo el mundo En términos de ancho horizontal, las corrientes rápidas pueden tener un ancho como la distancia entre Toronto y Detroit Al mismo tiempo en grosor pueden tener 900, 1500 o 3000 metros Para darles un marco de referencia, el edificio detrás de nosotros tiene unos 250 metros de espesor Así que pongan más o menos 10 de ellos uno sobre otro Y el centro de la corriente rápida podría ser así de grueso Pero generalmente es un poco menos Sin embargo, la corriente rápida es una de esas ciencias místicas Puedes tener todos los pronósticos que quieras en el mundo y estará por allí, pero no estará allí del todo Indicar la ubicación de las corrientes rápidas aún no es una ciencia exacta Pero hemos llegado bastante lejos desde los días en que solo teníamos globos meteorológicos Imágenes satelitales y reportes de pilotos en el aire ayudan a los meteorólogos a predecir su comportamiento Porque aunque una corriente rápida puede ser el mejor amigo de un piloto También puede ser un peligroso enemigo Jeff Cousin vigila la corriente rápida para los alrededores de Canadá Lo que vemos aquí es una imagen satelital de vapor de agua Esto proviene del satélite GOS que está a 35.000 kilómetros Se queda en el mismo lugar mientras la Tierra rota Así que siempre está tomando imágenes de la misma geografía El canal que estamos mirando se llama imágenes de vapor de agua El vapor de agua son los tonos blancos que ustedes ven aquí Indican la cantidad de humedad presente en la alta atmósfera Los tonos oscuros indican zonas más secas en la atmósfera Y lo que el vapor de agua nos ayuda a hacer es que actúa como un marcador básicamente Para que nosotros podamos seguir los flujos a gran escala de la alta atmósfera Y encontrar corrientes rápidas que pronostican las turbulencias de aire Mantengo la velocidad por los baches Correcto, ¿por qué no lo hacemos en SPEC, eh? Decimos que las turbulencias son causadas por frentes de viento Los vientos cambian muy drásticamente con la altura en una capa muy fina de la atmósfera Así que la nave se encuentra con un cierto viento cuando está volando Y de pronto ese viento cambia muy drásticamente Lo que era un viento cruzado se transforma en un viento de frente o en un viento de cola Y cada uno de ellos afecta al modo en que la nave responde Y en el peor de los casos, donde los vientos están cambiando muy drásticamente en un trecho muy corto Ya sea vertical como horizontalmente Tienes cabeceos y desviaciones de la nave y molestias de los pasajeros Y en los casos más graves golpean contra el techo de la nave Los meteorólogos, usando la información de los pilotos y los satélites Pueden planear mapas bidimensionales que muestran el recorrido más probable de la corriente rápida Pero lo que más preocupa a los pilotos es lo que llaman vetas rápidas Estas son franjas de aire en movimiento que viajan dentro de la corriente rápida Pueden tener entre 80 y 160 kilómetros de largo Y si una aeronave choca con ellas puede ser muy peligroso La predicción del tamaño y posición de estas vetas rápidas Y estarán felices de saberlo Es en lo que los meteorólogos están trabajando hoy día con algún entusiasmo El flujo superior, la corriente rápida donde están los vientos más fuertes En un momento dado es una situación en constante cambio Así que lo que vamos a tratar de hacer es no solo obtener datos Sobre dónde se encuentra la corriente rápida ahora Sino cómo está cambiando esa corriente con el tiempo Las animaciones con un contorno de la ubicación de los vientos más potentes Están codificadas con colores y son fáciles de usar para el ojo humano Donde los colores saltan a la vista para decir que aquí es donde están los vientos más fuertes Esto es lo que podemos hacer ahora La etapa en la que estamos trabajando Es hacer lo mismo en cuatro dimensiones Donde tenemos las tres dimensiones del espacio Y luego llevarlo hacia el futuro con tiempo Porque estamos trabajando en ello Y ya tenemos esa capacidad Pero debemos trasladarlo a la comunidad de usuarios Para que se familiaricen con este producto Tan rápidamente como nos golpeó esa pequeña turbulencia se ha ido Pero nunca sabemos realmente cuándo podría golpearnos otra vez Y ahora estamos a punto de entrar en la ruta tango En el lugar conocido como Rafien Muy pronto estaremos fuera de alcance de radar Y desapareceremos en un vacío sobre el Atlántico Norte Tal vez esta no era una buena idea después de todo Posición Rafien, tiempo de vuelo 226 876 centro, adelante 876 posición, Rafien de 0-1 5-3, nivel de vuelo 3-3-0 Estimamos 4-5 norte, 0-0-5-0 oeste Lo próximo será... Si bien parece que estuviésemos solos aquí Las alturas del Atlántico Norte son un lugar muy concurrido Somos solo uno entre 500 aviones volando hacia Europa esta noche Pero si algo saliese mal No hay nada que ninguno de ellos pudiese hacer por nosotros 1-2-2-3-7, buenas noches Sea el Canadá 876 Base de las Fuerzas Canadienses Greenwood, Nueva Escocia La responsabilidad de asistir a aeronaves en problemas en la mitad occidental del Atlántico Norte Yace en el Centro de Coordinación de Rescates en Halifax, Nueva Escocia La responsabilidad es de los militares canadienses Ellos cubren 5 millones de kilómetros cuadrados Y a lo que más le temen es a una emergencia en vuelo transatlántico Michel Bisbois es el oficial a cargo del Centro de Coordinación de Rescates Es una operación de 24 horas 365 días al año No hay descansos en esta operación Tenemos un L-1011 con 197 pasajeros a bordo El Centro puede llamar a dos escuadrones distintos de técnicos de búsqueda y rescate con base en Gander, Newfoundland y Greenwood, Nueva Escocia Ellos se entrenan constantemente y esperan nunca tener que lidiar con una situación real Pues serán los primeros en responder a una llamada Solicita un cuadro expansivo 1503 Su reacción es inmediata Tan segura como sea posible Pero tan rápido como se pueda Llegar al escuadrón, despegar y dirigirse al sitio Los tres pasajeros han salido 11.1520 en posición Si un avión cayera La tarea más compleja que estos rastreadores deberán enfrentar es encontrar el sitio de la colisión Y entonces tratar de predecir dónde podrían estar los sobrevivientes en relación a eso Listo, listo, listo Bomba de humo lanzada El humo está en el agua En el pasado era simplemente ensayo y error Pero ahora se usan datos de boyas diseñadas para detectar botes salvavidas atrapados en las corrientes oceánicas Espera Lánchala Va dentro del agua y hay una pequeña bolsa inflable que salta de su parte superior y flota en la superficie Y transmite su posición vía satélite cada 90 segundos Nosotros captamos ese dato y a medida que viaja provee vectores y distancia Entonces podemos calcular la trayectoria y la velocidad a la que viaja Acelera nuestros esfuerzos de búsqueda y es muy importante para nosotros Para la mayoría una colisión transatlántica es impensable Pero en la noche del 2 de septiembre de 1998 Lo impensable ocurrió aquí y estos hombres y mujeres fueron llamados a la acción A las 9 en punto aquella noche el vuelo 111 de Swiss Air Notificó a los controladores de tráfico en New Brunswick que tenían humo en la cabina Minutos después los pilotos declararon una emergencia total y solicitaron un inmediato aterrizaje Aquello fue lo último que se oyó del vuelo 111 Desapareció del radar sobre el océano a 56 kilómetros de Halifax En el pequeño pueblo turista de Pegiscou, Nueva Escocia Los equipos de rescate se alineaban para ayudar a los heridos Pero no había ninguno Con el amanecer la escala del desastre se volvió obvia Había restos a lo largo de 10 kilómetros Atentos buzos en la superficie Cuando la caja negra del vuelo fue recobrada Su contenido provocó escalofríos en la comunidad aérea Había reportes de que el piloto de la malograda aeronave Se había rehusado consistentemente a aceptar las sugerencias del primer oficial De realizar un aterrizaje de emergencia improvisado Prefiriendo volar estrictamente según las reglas Para quienes trabajan en el aire Los informes periodísticos subrayan la importancia de ser capaces de combinar capacidad de vuelo Con las habilidades para una apropiada interacción humana La tragedia los obligó a reevaluar cuál era la adecuada combinación De esas diferentes habilidades Mi preferencia personal es 50 y 50 A una persona debe tener buenas habilidades técnicas Claro está Para manejar los sistemas Y volar uno de estos aparatos Pero también debes tener un buen factor humano junto a ti Debes ser capaz de comunicarte bien Todo en orden Es probablemente mucho más importante para la tripulación Que seas capaz de maniobrar aun cuando no te guste la persona en ese punto Pero saber cómo manejarse con el otro En el vuelo 876 estamos ahora fuera del alcance del radar Y cambiando a la alta frecuencia para contactar a los especialistas en servicio de vuelo en Gander Tomarán los informes de nuestra posición y los enviarán a los planificadores oceánicos Para que logren mantener la apropiada separación en las rutas El problema es que estas frecuencias de radio se interfieren con tantas aeronaves tratando de reportar sus posiciones Si un controlador en Gander precisara contactarnos directamente sería difícil hacerlo con tanto tráfico Así que puede señalarlos en nuestro dispositivo de llamada selectiva una llamada celular Cada aeronave tiene asignado un código de llamada individual Y Gander puede alcanzarnos con ese código marcando una alerta visual y sonoro en la cabina Lo que tratamos de hacer es probar la llamada celular Pero como siempre la estática no lo facilita Adelante 3-0 oeste a 0-1-5-4 Nivel de vuelo 3-3-0 Oeste 0-2 Las radios de alta frecuencia o HF han existido hace largo tiempo Así que hay mucha historia en esto y ellos saben que funcionan Un pasajero en un avión puede ir hacia la parte trasera y hacer una llamada satelital casi en cualquier momento Eso está disponible para mí si llegar a necesitarlo Pero ya sabes, generalmente no lo hacemos a menos que haya un problema con la radio del avión La comunicación satelital está siendo probada y juzgada Tienes que pensar cuántos países hay en este mundo y que todos ellos tienen sus reglas Todos tienen sus propias reglas Tú sabes jerarquías políticas que tienen que aplicar Y para poner a todos del mismo lado, comunicándose y cooperando para implementar un nuevo procedimiento Lleva algo de tiempo Gander, Gander, Air Canadá 876 Air Canadá 876, a Gander, adelante Air Canadá 876, solicito chequeo llamada celular en Charlie Quebec, Kilo Romeo Air Canadá 876, Charlie Quebec, Kilo Romeo Chequeo de llamada celular, Air Canadá 876 Adelante Gander, Gander Lufthansa 419 para posición, Gander Lufthansa 419, Gander Es lindo apagar esa cosa Una vez establecido el contacto, las llamadas se harán por radio cada 45 minutos para informar nuestra posición Ahora volar se vuelve rutina Y cruzarnos del otro lado del Atlántico está al alcance de esta notable aeronave Desde que fueron introducidos en 1982, los Boeing 767 han llevado a más de 900 millones de pasajeros 900 millones El avión es una maravilla moderna Solo la pintura pesa 180 kilogramos Hay 187 kilómetros de cableado eléctrico Hay 3.140.000 partes diferentes Pero ninguna de ellas en este momento es tan importante como las turbinas En el medio de un vuelo transatlántico no hay nada más reconfortante que el sonido de las turbinas En un 767 cada una de estas usinas puede entregar 50.000 libras de empuje Y siempre que haya combustible pueden funcionar Y así es como lo hacen Un gran ventilador al frente de la turbina deja ingresar aire Y lo empuja hacia atrás hacia otra serie de ventiladores Donde parte de él es comprimido y empujado a un compartimiento estrecho Algo así como silbar más y más rápido Este aire comprimido se mueve rápidamente con el combustible y es encendido Lanzándolo hacia atrás a una velocidad aún más alta Ahora viene el tema riesgoso Los gases de escape son expelidos a través de una serie final de turbinas Estas turbinas están conectadas al ventilador frontal de compresión Y mientras que el motor está funcionando Son las turbinas quienes manejan el ventilador Así que todo está diseñado para ser de funcionamiento indefinido Siempre que haya combustible para continuar Hemos estado en la ruta Tango por 800 kilómetros Quemando 17.000 kilogramos de combustible El vuelo real del avión está siendo manejado por el piloto automático Con datos que provienen de la computadora de a bordo El 767 cuenta con 140 microprocesadores y computadoras Y dos pilotos sin mucho que hacer La gente sube a la cabina todo el tiempo y dice ¿No están aburridos? Y nosotros decimos aburrirse es bueno Porque se supone que así también se deben sentir allá ustedes Cuando la gente visita la cubierta de vuelo Puede parecer que las cosas están relajadas Así que no pasa demasiado aquí arriba Pero si prestas atención a los ojos de las dos personas que están aquí Notarás que se están moviendo constantemente sobre los instrumentos Los diversos instrumentos de vidrio y demás La automatización primordialmente intenta quitarle deberes al piloto Para permitirle tener tiempo de sentarse Y monitorear una amplia gama de funciones De qué está ocurriendo en la nave Las cuales quizá no tenía tanto tiempo disponible para vigilar en el pasado Gander, Gander, Continental, 2-6, posición Hemos alcanzado ahora el punto de medio camino a través del Atlántico El control norteamericano sobre nuestro vuelo ha terminado Y el 876 está a punto de ser tomado por los controladores de tráfico en Presby, de Escocia El ejército tecnológico aún está con nosotros Solo que el acento está a punto de cambiar 2-0-2, oeste, posición Gracias por ver el video